En algún momento con Luli Trujillo, con Iván Zagrosky, hablábamos del hecho de comer una sola vez al día. No es una ocurrencia, es algo que dice el diario El País de España, y que en los sectores medios y los más vulnerables uno lo puede percibir. Y ni siquiera comer bien una vez al día. Observado esto por un importante rotativo, como el país duele, porque es una situación muy penosa la que se atraviesa. Se come una sola vez al día, y como decía recién Cristian D'Alessandro, ni siquiera se come bien una vez al día por muchísimas personas. Se come lo que se puede, en función de los precios. Los alimentos es lo que más inflación ha tenido junto a los remedios. Fíjese usted lo que ha sucedido en la Argentina, cuando lee 48, 49, 50% de inflación. No está refiriéndose a la de los alimentos, a aquellas cosas del consumo cotidiano. Y de ahí viene que la crisis deja a 3.400.000 personas sin comida, en un país que produce para 400 millones. Lo dice el diario El País de España. Los afectados se organizan en comedores sociales. Van a comer allí cada día miles y miles de personas. Por eso, además de este título del país de España, dolía hoy el título de tapa del diario Página 12. Porque lo que están advirtiendo, a través de información de la Universidad UMED, es que lo peor no pasó. Es muy grave lo que está sucediendo en la Argentina. Los últimos datos del Observatorio de Deuda de la UMED refutan la idea oficial de que lo peor ya pasó. Y lo mejor todavía puede llegar. La fuga de divisas siguió incluso con el dólar más alto. Esto es una amenaza, una espada de Damocles permanente. Que le sale el cruce a esas expresiones de Macri que uno ya no sabe cómo calificar. Ya tenemos una economía que empieza a ordenarse. Empezamos a entender algo elemental, que lo entendimos siempre en nuestras casas. Pero que en la política se llevó a una confusión permanente, que es que no se puede gastar más de lo que uno tiene. No se puede vivir de prestado. Y eso lo estamos empezando a ordenar. No se puede vivir de prestado. Y eso lo estamos empezando a ordenar. Mire la locura que es la frase de este hombre. Es tan incalificable lo que dice que no vamos a dejar ningún adjetivo que se nos escape. Porque queremos mantenernos en una situación dentro de lo posible de respeto. Le vamos a mostrar tres placas. Él acaba de decir no vivir de lo prestado. Mire lo que ha hecho la Argentina. Desde que Macri, a nombre de las corporaciones, actúa como gerente de las mismas con el título de presidente. La deuda del gobierno de Macri, solo la de Macri, es de 174.338 millones de dólares. Esa es la primera placa. Sigamos. Porque todas son demostrativas de la locura en la que hemos estado viviendo. La fuente Umet nos habla de una deuda que ha aumentado en el 30% la deuda pública. 307.656 millones es ahora la deuda total de la Argentina. Me quiere decir usted cómo la van a pagar. Esa deuda no creció solamente entre 2003 y 2015. No creció nada. Pagó muchísima deuda. De la que se había contraído, vergonosamente, hasta el 2002. Se pagó. Se dejó la situación tan pero tan bien que el gobierno de Macri dijo, esta es la mía. Trabajar para producir, trabajar para dar trabajo, no. Vamos a pasar la gorra, a pedir prestado. Mire la tercera placa de esto que Umet irrefutablemente denuncia. El Producto Bruto Interno, es decir, todo lo que tenemos, todo lo que es la Argentina, todo su capital, que andará por los 650.000 millones de dólares, más o menos. Por eso es que nunca se puede hacer perfectamente el cálculo. Mínimamente es el 95,4% del Producto Bruto. Era el 57,9%. Era relativamente manejable. Ahora ya es prácticamente el 100%. Es como si en su casa, cada peso que entra, usted lo debe. Pero lo debe, además, en función de pagar solamente los intereses. La deuda nunca se va a poder sobrellevar. Pero va a estar gravitando en nuestras vidas en forma constante, permanentemente. Porque hay que pagar los intereses de esta deuda. Que es lo único que le interesa al FMI y a los que prestan dinero. Por eso la situación ha cambiado tan drásticamente. Y ahora que empezamos a hablar de las elecciones, siguiendo lo que nos cuenta Iván Zagrosky, pero también nuestra propia experiencia, vale la pena observar la participación cada vez más activa de Cristina Fernández de Kirchner. Para mí esto es una respuesta a la pregunta que muchos se hacen, si se va a presentar como candidata. No puede estar hilvanando tan finamente lo que sucede en las provincias. No puede estar tan referida a la elección que va a ocurrir el próximo domingo en Neuquén, si esa misma no fuera a ser candidata. Esto es una opinión personal, por supuesto. Que a la hora de la verdad tendrá el escaso valor de esas aventuras que a veces nos permitimos desde el punto de vista periodístico. Escuchemos a Cristina hablar a Río Seco y a la población de Neuquén. Hola Neuquinos y Neuquinas, quiero mandarles un gran abrazo y decirles que este 10 de marzo tienen la posibilidad de comenzar la transformación positiva que Neuquén tanto pero tanto necesita. Les pido que cuando voten lo hagan pensando en sus hijos, en sus nietos y en sus proyectos de vida. Se merecen un mejor lugar para vivir, más justo, más equitativo y con más oportunidades para todos y todas. Ramón y Darío están preocupados y ocupados por lo mismo, con ellos y junto a ustedes se viene otro Neuquén, se viene una Patagonia más unida. Y como patagónicos y patagónicas, saben bien que los quiero mucho, mucho, mucho. Un beso enorme. Hay que hablar de un escándalo que ocurre en estos momentos con C5N. Cablevisión nos pone afuera, nos pone interferencias en muchos lugares de la República Argentina. Están llegando incontables mensajes en estos momentos de gente que no puede ver C5N. Es decir, a ellos poco le podemos responder porque no nos están viendo. A ustedes les comentamos lo que sucede. Cablevisión, Verbigracia, Mañeto, el Grupo Clarín, está incidiendo para que ya llegan al colmo. Porque al fin de cuentas no les va a cambiar la ecuación. Que escuchen lo que nosotros tenemos para decir aquí y después cuando venga el gato le van a hacer lo mismo. No se juega así. Es tanto el poder que tienen, se sienten tan impunes que proceden de esta manera. Este es un instante en el que, habrá que demostrarlo técnicamente después, Cablevisión nos tiene afuera en muchísimos lugares. Y si no pone tales interferencias que es imposible que no se vean. Un fraude. Un fraude como el que seguramente van a intentar cometer desde la derecha, porque justamente no quieren abandonar todo esto, no quieren salir. No tienen cómo mantenerse porque han hecho un verdadero desastre con el país, con sus habitantes. Le han cambiado la calidad de vida a millones y millones de argentinos. Han determinado que todo descienda. La vida del jubilado, la vida del pensionado no contributivo, la del trabajador. Los alimentos en un costo inaccesible. La gente come una vez por día y come mal. Estamos hablando de sectores medios. Los ricos siempre comen. Los ricos están afuera de toda esta conversación. Solamente están atentos a ver qué hay de nuevo en lo que Macri le pueda dar a ellos, quitándole siempre a la gente, metiéndole la mano en las tarifas para que los empresarios amigos de Macri, en Edenor, en Edesur, ganen, y en tantas otras empresas, ganen tanto pero tanto dinero, de una manera directa, pero también en la cotización que tienen en la bolsa de Nueva York. Valen 500, 600, 700% más, aunque esto no lo pueda creer. Entonces, ¿de qué forma pueden ganar? La gente se ha dado cuenta, y más allá de estar envenenada por el sistema de información del que vamos a hablar más adelante, no puede seguir así. En consecuencia, todo lo que puede hacer la derecha es fraude. Y son capaces, si hacen el fraude de decir que a Nisman lo mataron cuando a Nisman se suicidó, si hacen el fraude de decir que fulano tiene tanto dinero en Delaware, 60 millones de dólares, y después se comprueba que no, y siguen tan campantes, pueden hacer cualquier cosa. Porque la moral de la derecha es quedarse con el poder, es apropiarse del poder. Cuando no están ellos, hablan de la república y la democracia. Pero cuando llegan al poder, ahí los quiero ver. Qué república, qué Estado de Derecho, y qué democracia opacada por esos medios de comunicación, de la manera que, como una muestra más, les vamos a estar diciendo después. Pero ahora, quiero que hablemos del fraude que denuncian los propios radicales en Córdoba. Miren lo que es este destacado de tiempo argentino. Esta información que venía en el diario de ayer. Macri al borde de una crisis de liderazgo por la interna cordobesa. Negri y sus aliados están convencidos de la falta de transparencia de la interna solicitada ante la justicia electoral. Lo que tiene Negri diciendo Córdoba es trucha a propósito de esto que está ocurriendo, y entonces si entre ellos, que dicen entre bueyes no hay cornadas, y sin embargo mire que sí, que podríamos esperar cuando llegue la elección nacional, y vean que van a perder, como inexorablemente tendría que suceder. Escúchelo a Negri. Lo que hay que garantizar es la transparencia del comicio y según el informe, de las dos empresas que tienen que resolver la junta electoral, en términos objetivos. ¿Se puede haber transparencia o no? No. Miren, casualmente hoy hubo un fallo de la justicia de Córdoba después de cuatro años, de un padrón trucho que hubo, y después de cuatro años la justicia federal demostró que ese padrón era trucho. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos de la transparencia de la elección, de garantizar la participación. Uno puede decir a confesión de parte relevo de pruebas, ¿verdad? Es entre ellos, están hablando de las truchadas que se pueden hacer. Y las que seguramente deben haber ocurrido, yo siempre tuve, no puedo demostrarlo, pero suelto la opinión, una inquina con los números que se dieron en la provincia de Córdoba. Tanto que hablaban de fraude, 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 lo decía la derecha, ¿se acuerda de eso? Y es probable que un poco hayan metido la mano para que el número fuera exorbitante y determinante en la elección final. Así que mucho cuidado. Cuando Negri dice lo que dice, es porque algo sabe, evidentemente, de algo se tiene que cuidar. Y vayamos al otro fraude, que significa toda la información que usted está recibiendo en el caso del fiscal Stornelli. Mire esta fotografía, para que usted vea quién ha sido D'Alessio en la vida de la Argentina. Ahora todos están diciendo, no, pero D'Alessio es un desequilibrado, está loco, megalómano. Le dicen de todo. Clarín, que lo presentaba como una especie de héroe en la lucha contra el narcotráfico. Los canales de televisión que tanto lo invitaban. El gobierno que lo tenía sentado a la mesa. Mire esta fotografía. ¿Dónde está D'Alessio sentado? En gendarmería. Claro, a gendarmería le cabe cualquier cosa. Si a las órdenes de Clarín, tamizadas, porque Patricia Bullrich fueron capaces de inventar la historia, de que Nisman había sido asesinado. Ahí está D'Alessio, traje azul. Lo resaltamos de manera especial. Mire todos los papeles que tiene delante. Era el gran expositor. Estamos hablando de la gendarmería nacional, de la justicia. ¿Usted se acuerda de Pérez Corradi? Aquel que venía a declarar contra Aníbal Fernández y de paso contra Cristina Fernández. ¿Se acuerda cómo lo trajeron? Que venía con un chaleco, con casco. Pero además venía un policía disfrazado de Pérez Corradi para que se mataban a alguien y le mataran al policía. De tan importante que era Pérez Corradi, después no le sirvió para nada. Para nada, porque Pérez Corradi habló de Sanz. Y entonces lo sacaron del medio. Dijo que Sanz tenía una historia de sobornos en torno, cuando era integrante del Consejo de la Magistratura, con el juez Facionato Márquez. Entonces, uno dice, ¿quiénes estaban detrás de toda esta operación? ¿Quiere ver esta foto? Junto a la ministra de Seguridad. Mírelo a D'Alessio. Es decir, sentado en Gendarmería, y aquí Patricia Bullrich y D'Alessio, en un mano a mano precioso, encantador. Estaban en todos lados. Y ahora dicen que era un desequilibrado, que no tenía nada que ver. Stornelli dijo, primero lo vi dos veces, no se acordaba muy bien de él. Después lo dijo más. Ahora la va a escuchar usted a Carrió, diciendo cuántas veces, tanto ella, como Stornelli, etc., estuvieron con D'Alessio. Yo en su momento, lo atendiendo a oportunidades, yo en su momento, lo atendiendo a oportunidades, era educado, era respetuoso. Efectivamente, ese chico es alguien que pertenece a la Cámpora, porque estuvo durante Narza. Carrió, le hago varias preguntas, porque dijo muchas cosas de las que me gustaría que profundice. La primera es que usted dice que, si yo no entendí mal, que lo vio dos veces a Marcelo Alessio. Sí, sí, sí. ¿Y quién sabe? Una vez me lo presentó Daniel Santoro, pero de buena fe, y otra vez estuvimos en una reunión de Dios que mostró algunas cosas. Yo lo dejé y se lo derivé a la pobre Paula, que no tiene nada que ver, y creo que hace seis meses que no hablaban, hasta que él habló ahora. Y creo que hace seis meses que no hablaban, hasta que él habló ahora. Hasta las manos en este tema. Por supuesto que es mentira que lo vieron dos veces, porque D'Alessio está confirmado, iba a lo de Oliveto a cada rato. Cuando usted escuchaba a Carrió hacerse la misteriosa y de hablar de cuestiones de seguridad y de servicios, etc., es porque ella está metida en el juego. Algunos servicios no le sirven, los que responden a Angelici, por eso va contra Angelici, pero otros sí le sirven, tipo D'Alessio. Pero Oliveto, que es una especie de compañera de andanzas políticas de Carrió, también reconoce que lo veía en su despacho muchas veces. Sí, yo le conozco a D'Alessio. Mirá, a mí hace cosa de un año y medio me lo presentó Daniel Santoro. Él refirió que había sido funcionario de Narsa, cosa que es cierta, y que nos iba a decir cómo funcionaba el tema del gas licuado y los barcos y no sé qué. La verdad que es una operación muy compleja de entender. Me había reunido con él tres o cuatro veces en mi despacho. Él me llamó el viernes pasado, el viernes, ese que salió la nota del cohete en la luna. Sí, ahí me llamó, estaba muy nervioso. También se habla de muchas conversaciones de Lilita. Eso no es verdad, Lilita no tiene teléfono. ¿No tiene teléfono? No, por lo tanto no puede tener comunicaciones con esta persona. Venimos de escuchar que Carrió dijo que sí, que dos veces que fueron muchas más, según todos los testimonios que existen. Por eso se paboneaba tanto con la información que ella tiene de D'Alessio, de Santoro, de Clarín. Era un ir y vuelta el que se había impuesto. Librieto, por supuesto, está mintiendo. Toman pastillas para mentir en cada una de sus intervenciones públicas. Lo recibió decenas de veces a D'Alessio. Era un tipo que frecuentaba constantemente. Así que lo tenemos con Gendarmería, con Patricia Bullrich, lo tenemos con Carrió, con Oliveto, por supuesto con Clarín Santoro, y lo tenemos en Pinamar con Stornelli. ¿Verdad? Ahí está la toma que hizo alguien, el propio Echeves, la víctima. Y después dicen que era una operación de Echeves. Juntarlos, Stornelli y D'Alessio, qué inteligente Echeves, ¿eh? Que habían los presos de Ezeiza, como trata de decir Carrió, con su denuncia. Le dijeron, usted júntelos a D'Alessio con Stornelli, engáñelos, los pone juntos, los filma, después consigue 20 horas de grabaciones en las que D'Alessio le dice a usted que quiere 400 mil, 300 mil dólares, y cuanto etcétera se le ocurra. Una operación formidable. La que este pobre señor Echeves, que ahora ha sabido un poco más de la vida del país, sabe algo más de cómo se juega por parte de los medios de comunicación. Y hablando de estos, la tapa de la nación de este domingo tenía una nota de Morales Solá. En la nota, lo que se está diciendo, especialmente, es que todo está organizado por Cristina Fernández de Kirchner. Si conocen las encuestas del sur, 60 a 20, 62 a 21, en cada uno de los lugares, Quilmes, Esteban Echeverría, etcétera, etcétera, es justificado que estén nerviosos. Si de buenas a primeras, el Neuquén, del cabo de 40 mil años, está por ganar, puede ocurrir que gane, no es seguro, pero puede suceder que gane la gente que representa a Cristina Fernández de Kirchner, se ponen locos, y entonces hay que seguir contra ella, seguir estigmatizándola. Entonces, es la gran organizadora, es la que le hizo el expediente a Ramos Padilla, aquí lo tiene. Cristina, al frente de la operación contra Stornelli, un domingo. Morales Solá ya ha puesto otras mentiras en la tapa, dando la cara de una manera que no se comprende. Ella habló en el Senado, atienda esto, el miércoles pasado, sobre detalles de esa causa que se encontraba entonces bajo secreto del sumario. Cristina no es parte en ese expediente, y ni siquiera está nombrada. No tenía ningún derecho a conocer los detalles de la supuesta investigación del juzgado de Dolores, pero los expuso impúdicamente en el Senado. Solo un día después, el jueves, se conoció la citación a declaración indagatoria Stornelli por parte del juez federal formal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, miembro de una familia de militancia kirchnerista, y él mismo, integrante de justicia legítima, la rama judicial que se creó bajo el liderazgo de la expresidenta. Esto es lo que puso en la tapa el diario La Nación, al mismo tiempo que por teléfono preguntaban a Atlanta cómo va el estadio con el que piensan robar intensamente como toda la vida los seguían. Pero siguió, sigue la nota, tal vez por eso Cristina conocía el expediente como ningún otro argentino salvo el juez lo conocía. La causa se inició porque otro mitómano, ah, mitómano, el falso abogado Marcelo D'Alessio le había pedido al empresario agropecuario Pedro Echeves un soborno en nombre de Stornelli para sacarlo de la causa de los cuadernos. Para eso le pedía el soborno. Todo es enloquecedor. Yo digo, ¿cómo hacen los lectores de la Nación? Se tendrán que convertir en cómplices de algo por el estilo, porque no son lectores en estado puro, el lector que quiere informarse. Aquí hay algo de mentime que me gusta, dale para adelante, porque si no esta gente no se animaría a cometer esto, al cabo de ciertas trayectorias periodísticas, porque piense como piense, estamos hablando de una persona de años, nomorado, reconocido, premiado, a la FUPEA le debe haber dado algún premio, como a Santoro se lo dio hace tres meses. Mire lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner en el Senado sobre este tema Stornelli, y pregúntese usted si cuando habló Cristina, todo esto ya usted, como cualquiera de nosotros, no lo sabía. La gravedad institucional, que estamos viendo como desde el propio Poder Judicial, concretamente desde Comodoro Pi, se está intentando quitarle la causa a un juez para que no investigue. Pero no solamente eso, sino que de la propia sentencia del juez, se puede colegir la actuación de una embajada extranjera en esta cuestión. Esto solo ameditaría que la Corte interviniera, porque de acuerdo a la Constitución Nacional, cuando hay una cuestión en la cual está involucrado, podría estar involucrado una embajada extranjera, la Corte tiene competencia originaria y exclusiva. Y hasta ahora, por lo que he leído en la sentencia del juez Ramos Padilla, la embajada de los Estados Unidos no ha contestado acerca de la veracidad de las chapas identificatorias, credenciales, etcétera, etcétera, de agencias de seguridad de Estados Unidos de Norteamérica. Es más, una de las personas que ya ha declarado en la causa ha dicho que D'Alessio lo llevó en una camioneta y que en la parte delantera de ese vehículo iban dos personas de la embajada. Pero además, entre las múltiples carpetas que se le encontró, se le encontró una referida al ciudadano Echeves, que es el empresario este que fue extorsionado, redactada en inglés. Ahora vamos a ver que estas cosas que mencionó Cristina Fernández de Kirchner se conocían hace cuatro y seis días respectivamente. Habían salido en los diarios. Lo que estaba diciendo en el Senado no era el impúdico conocimiento de cada aspecto de lo que hace el expediente. Conocía lo que del expediente, conocemos todos, porque se han mostrado partes del expediente, se ha visto y se ha hablado muchísimo por las informaciones a las que han accedido, página 2 y el cohete a la luna. Miren esta información. Esto es de minuto uno. D'Alessio reconoció que concertó la reunión, etc. Pero miren el destacado. Un trato se suma a los informes extraoficiales. No me lo quiten, por favor. Lo ponemos otra vez. Hay que levantarlo. Porque es interesante. Es lo que habla del tema de lo que se decía de D'Alessio. Había estado bien, ¿eh? Había llegado perfecto a eso. Aquí está. Este dato se suma a los informes extraoficiales solicitados al exterior y referidos a la denuncia redactados en inglés y hallados en el allanamiento del domicilio de D'Alessio, cito, en el country St. Thomas. ¿Sabe de cuánto es esta nota? De seis días antes de que hablara Cristina Fernández de Kirchner. Y la otra, que es de Horacio Verbisky, habla de la camioneta Land Rover. Veamos el título de la nota para que usted trabaje de ciudadano y la pueda buscar. El contacto con Stornelli confirmado, dice, el 23 de febrero. Fíjese en la fecha. Y ahora busquemos en la nota, la parte destacada, en la que se habla de la camioneta Land Rover. En la parte final, para el lunes siguiente, las cuatro últimas líneas. Añade, vinieron a buscar los dos yanquis con anteojos en una camioneta Land Rover de la embajada y D'Alessio venía con eso sentado en el asiento trasero. Bueno, lo llevaron directamente a Comodoro y todo lo demás. Lo que quiero demostrarle es que esto se conocía. Ellos saben que Stornelli, como están las cosas, no podría seguir con la causa. Nunca la debió tener, porque la tiene de una manera trucha, como se dice en la jerga popular. No le correspondía ni a él ni a Bonadio. Ya, olvidemos, no de eso. Porque le pasaron por encima a todo de coro del Estado de Derecho. Pero ahora, con todo lo que ha pasado, con él pidiendo cámaras ocultas a un abogado para el tema fariña, para meterlo en el asunto de los cuadernos, todo lo que ha ocurrido en la causa y este tema, que le compete directamente porque D'Alessio estuvo en su juzgado muchísimas veces tomando declaración, no era ni siquiera abogado, participando en la toma de declaración de un individuo, que después dijo que había sido extorsionado, como no podía ser de otra manera, por D'Alessio, a las órdenes de quién. ¿Cómo conseguían todos estos datos? ¿Cómo era que los llevaban? Tiene razón Leopoldo Moró cuando dice... Es esta foto también que hoy publica Página 12, donde está sentado D'Alessio en una reunión con un funcionario del Ministerio de Seguridad y dos altos jefes de la Gendarmería. ¿Qué hacía ahí D'Alessio? Vos fíjate en los argumentos infantiles, nos toman por estúpidos que están usando para defenderse. Dice el señor fiscal de Stornelli, no, me lo presentó Santori y me dijo que era de la DEA. Quiere decir que él hacía operaciones de inteligencia interior con agentes extranjeros. Supongamos que no es de la DEA, que es un chanta que decía de la DEA. Quiere decir que el fiscal Stornelli nunca verificó si el tipo era de la DEA. No puede estar un minuto más como fiscal, un segundo. Recibía un tipo como abogado y el tipo no era abogado. Vos que sos abogado. Le encargaba, escúchame, Leofondo, le encargaba tareas delicadas. No solo delicadas, tareas delictivas. Sí, y por eso es que dice Moro no podía seguir un segundo más. Esto es lo que están defendiendo. Con las mentiras de las tapas de los diarios, etc. Y no les alcanza con eso. Llegan al 95% de la gente. Clarín, Nación, TN, Canal 13, 300 canales que Mañeto se robó gracias al fútbol. Y esa historia sí que la conozco bien. Y los demás canales que no tienen más remedio a veces que seguir la agenda que ellos marcan. No digo C5N, pero otros canales lo siguen. Que no les alcanza con llegar masivamente con sus brutales mentiras de estos últimos años a la mayor parte de la población. En el modesto ámbito que nosotros ocupamos, pero que llegamos también a mucha gente, ni por asomo en el porcentaje a lo que ellos, no quieren que la gente nos escuche. Esto que nos están haciendo a nosotros a esta hora en el diario, se lo van a hacer también al gato. Ya me lo veo desde casa a Silvestre contando todo, en Ciudadela, en Belgrano, nos soplamos a algún otro lugar más, de todos los sitios del resto del país. Están viniendo informaciones de cablevisión, como ellos son impúdicos, como son el poder, no tienen ningún problema. Están cortando la señal, poniéndole ruido. Sí, ya dije, Belgrano y Ciudadela, ¿qué otro lugar? Salta, por ejemplo. Bueno, sí, está bien, ahí, con esos tres, yo quería mencionar a alguien también del resto del país. Mañeto, afloje la mano. Clarín, aflojá la mano, pará un poco la mano. Por lo menos dejá llegar este mensaje, para que lo cotejen. Lo que les molesta es que nuestro propósito, en general, ni siquiera son las noticias, es ayudarnos a pensar, ayudarnos a pensar un poco mejor, teniendo lo que se dice de un lado, y refutándolo, porque es un lado muy mentiroso de la vida. Porque no paran de mentir, de herir constantemente a la gente. Porque han puesto a mucha gente presa así, que no correspondía, presos políticos tiene la Argentina. Y los han metido estos medios de comunicación, con su persistencia, con la constancia que han tenido para la mentira. Y ni siquiera permiten esta posibilidad de que de vez en cuando nosotros podamos refutar con hechos, y con pruebas, como entiendo que acabamos de hacerlo, frente a esa nota del diario La Nación, puesta en la tapa del domingo, para que todo el mundo la vea en los otros canales, cuando los diarios pasan la tapa de los diarios. Por eso, las grandes infamias las ponen siempre en la tapa, directamente en la tapa, para que el presentador del noticiero de la mañana no tenga más remedio que leer lo que ellos están diciendo. ¿Qué se va a hacer? Sigan cortando. Sigan cortando. Sigan cortando. Sigan cortando.